No hay ni una nube En el cielo, en el cielo Y los rayos del sol Tocan casi las más oscuras De las sombras, de las sombras Es un día maravilloso en efecto Me encanta el bosque, Lorenzo Yo también ¿Tienes la merienda, Carmen? Sí, la tengo Bueno, tengo mucho hambre Dame un bocadillo, por favor Lorenzo, ¿tienes la cesta? No Dijiste que trajiste Sí, la traje Pero la puse en el fondo de ese árbol Y ahora no está allí Pues pienso que se te olvidó No se me olvidó Me viste con la merienda cuando subimos en el autobús Si trajiste ¿Dónde está? Se te olvidó No se me olvidó Si trajiste ¿Dónde está? No se me olvidó ¿Dónde está? Yo lo sé Lorenzo, ¿qué fue eso? Yo no sé Si tratas de espantarme, no va a trabajar No trato de espantarte Hay algo en el bosque Con Carmen y Lorenzo Y no es humano Ay, de mí no es humano Es algo grande Y espantoso Y tiene hambre Ah, Lorenzo, quizás debemos volver al pueblo No, 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 no Lo siento que te grite Podemos encontrar algunos vallos Para comer ¿Estás seguro? Sí Vengas Al poder Carmen y Lorenzo Deben salir del bosque Para escapar Hay peligro En todas partes Tengo André No me gusta el bosque, Lorenzo No, hay demasiados bichos No ayuda que caminamos por un pantano La culpa no es la mía Había un monstruo detrás de nosotros Y traté de perderlo Deseo que dejes de decir que Hay un monstruo en el bosque No hay un monstruo Te lo dije, pero no me creíste ¿Qué debemos hacer? ¡Lo mataríamos! ¿Lo matamos? ¿Estás loco? Es un monstruo Yo sé ¿Cómo lo mataríamos? Pues, no tenemos armas Carmen no tiene ni idea Solo es un chupacabra No quiere comer No quiere comer Ni matar a Carmen Ni matar a Carmen Y Lorenzo Solo quiero amigos Y más bocadillos Podemos matarlo con una rama ¿Una rama? Qué mala idea ¿Tienes una mejor idea? Sí ¿Qué? No lo matamos Y volvemos al pueblo No me gusta tu idea Pues, no me gusta tu idea ¿Qué haremos? Ellos no deben matar al chupacabra Al chupacabra No debemos matar un monstruo ¿Y por qué no? Porque no sabemos que es un monstruo Quizás es un oso ¿Y un oso es menos espantoso y peligroso que un monstruo? Es un animal ¿No debemos matar un animal? Pues, quiero ver si es un monstruo Y si es un monstruo, lo mataré No la matarás Si quieres Ay, qué tonta Carmen, no vamos a encontrar lo que hizo el ruido Debemos volver al pueblo No, quiero encontrar al monstruo ¿Por qué no lo llamas? Tu primer buena idea Gracias a Dios Monstruo, que robo nuestra merienda Y quiero comernos Venga aquí, por favor Qué idiota I don't think that's gonna work Me llamaste? ¿Sí? Pues, hola 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 Me llamo Don Chupacabras Soy Carmen Y esto es Lorenzo Mi marido ¿No quieres comernos? ¿Quiere que se coma? Pues no, pero eres un monstruo ¿Un monstruo? ¡Nunca! Soy el Chupacabra, no un monstruo El Chupacabra Sí, lo siento si se espante Tenía mucho hambre Porque había muchos años Que habían cabras en el bosque Sus bocadillos fueron deliciosos ¿Tienen más? No, lo siento Qué lástima ¿Pueden hacer más si se traje los ingredientes? Sí, bueno, tengo amigos Y tendré más bocadillas deliciosos Mi vida es maravillosa Estamos llenos de la niñez ¡Pues lo siento! Ay, por favor Al chupacabra Comieron en el bosque, en el bosque Y tenían una merienda agradable Este es el fin de la cuenta Terminamos, terminamos, es el fin Terminamos, terminamos, es el fin